Una nueva semana en la que volvemos a reencontrarnos y estamos juntos para hablar de salud y para educarnos sobre todos aquellos temas que requieren de nuestra mayor atención, como por ejemplo el que hemos seleccionado para iniciar este programa con la doctora Rita González, quien nos dice qué hacer para mantener nuestra flora intestinal en equilibrio y así mantener nuestro organismo protegido ante el COVID-19. Es inevitable no hablar de la pandemia. Sabemos que ya desde hace más de un año estamos viviendo esto y en nuestro país hace nueve meses, pero todo esto ha dado lugar a diversos estudios que han hecho los científicos y recientemente en una publicación de la revista GATT de gastroenterología se publicó un estudio donde se vio que los pacientes que desarrollaron mayor gravedad de la enfermedad tenían en comparación con los que habían tenido una infección leve un trastorno de su flora intestinal. En su flora se vio que había una disminución de las bacterias buenas, de las bacterias beneficiosas para el intestino y un aumento de las más tóxicas. Esto hace que se plantee como un posible tratamiento el mantener en equilibrio la flora intestinal de los pacientes graves para lograr una mejor evolución de los mismos. Y frente a esto también se plantea que es sumamente importante para evitar la infección y para tener una buena evolución en el caso de ser afectado, tener un correcto tránsito intestinal, una higiene intestinal que logre el equilibrio de la flora y por lo tanto para tener la flora en equilibrio es necesario cuando las personas tienen trastornos intestinales como el estreñimiento, síndrome intestino irritable, divertículos y otras afecciones intestinales que realicen una higiene intestinal mediante la hidroterapia de colon y posteriormente el aporte de probióticos para poder lograr que las bacterias buenas que actúan en nuestra defensa puedan prosperar y crecer, ya que si el probiótico se usa exclusivamente sin ningún tratamiento previo del intestino no va a tener el resultado que esperamos porque es como sembrar en un terreno que no fue preparado. Así que los invito a que empiecen a evaluar cómo está en este momento su tránsito intestinal, si están teniendo un tránsito correcto, si su flora intestinal es la adecuada o no, para poder evitar y para poder enfrentar el COVID-19.